Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia súper interesante y es que llega un nuevo parche a Homefront de Revolution. Debido a la gran cantidad de importantes títulos que han salido en este mes de mayo, como el caso de Uncharted 4 y Overwatch, algunos han pasado un poco desapercibidos. Entre ellos está Homefront de Revolution, el cual ha recibido su parche 1.4, Dan Baster Studios ha detallado las características implementadas en él. El problema de este juego es que es una pasada, pero está muy mal optimizado y tiene bajones de frames por todos los lados. Lo que aporta este parche 1.4 es que se ha modificado el número de los puntos de auto guardado, por lo que las pausas que tenían los jugadores han sido reducidas y ahora el juego informará de que el proceso, o sea, de que el progreso se está guardando realmente. Los jugadores que con el parche 1.03 perdieron los iconos ahora deberían poder jugar sin ningún problema. Aún así la empresa avisa de que puede que haya algún problema respecto a algunas estadísticas. Los bugs de todas las plataformas han sido arreglados, esto lo tengo que ver yo bien. Los usuarios de PC ya no tendrán más problemas con sus CPUs multicore, ya que se han arreglado el impedimento de que no permitía hacer funcionar a las CPUs como debían. Y por último, se han implementado algunas optimizaciones del renderizado HDR para el hardware de NVIDIA. Así que, ese nuevo parche viene a arreglar los bugs causados por el parche anterior, por el 1.03, y a solucionar algunos pequeños problemas que dificultaban la experiencia del jugador con Homefront The Revolution. Así que nada chicos, pues espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos. Pelos de loca. Y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.